El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, primero de febrero, conoceremos acerca de San Raúl, Santa Egma y Santa Alicia. Raúl, su nombre significa consejero valiente, fue un monje muy fervoroso enviado por San Bernardo. En el año 1132, a fundar el famoso monasterio del Valle de las Celdas, al norte de Francia, en Cambrai. Allí estuvo de superior por 20 años, y con sus monjes se dedicó a la oración, a la lectura de los libros sagrados y a enseñar a los campesinos a cultivar técnicamente los campos. Recomendaba que las dos oraciones que más debemos repetir cada día son y ser eres, es decir, Señor ten piedad, perdón, Señor, que soy pecador. Aleluya, te veo, o el gracias a Dios, bendito sea Dios. Santa Egma, de Inglaterra, año 1300. Egma significa mujer fuerte. Era esposa de Ricardo sin miedo. Jefe de Normandía. Fue madre del rey San Eduardo, al cual supo formar muy bien en cuanto a creencias religiosas y moralidad. Santa Egma fue sumamente generosa en repartir ayuda a los más pobres. De ella pudo decir su santo hijo. La única tristeza que nos produjo en toda la vida fue haberse muerto. Por muchos siglos se ha conservado intacta la mano derecha de Santa Egma, la mano con la cual repartió tanta limosna a los pobres. Santa Alicia. Alicia significa de buena familia. Nació en el año 400 y desde los 20 años hasta su muerte se dedicaba a asistir a los enfermos, ayudarles y soportar con paciencia y por amor a Dios con todos sus dolores. En un hospital de París, su más grande deseo era obtener que Cristo le dijera en el día del juicio aquello que Él prometió que les dijera, aquello que Él prometió que les dirá a los que atienden bien a los enfermos. Estuvo enfermo y me atendiste, me ayudaste. Todo el bien que le hiciste a cada uno de estos humildes fue a mí mismo a quien lo hiciste. Vengan al reino preparado por mi Padre desde el principio de los siglos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!